Las luces son el alma de la Navidad. Las decoraciones en casa son parte de una época del año que muchos esperan, pero al mismo tiempo se convierten en peligro y son serias causas de incendios en los hogares. Por eso los bomberos hacen un llamado a tener mucha precaución durante estas épocas festivas. Usar luces de buena manufactura es primordial para evitar accidentes. Las luces de mala calidad aumentan el peligro. Bueno, nosotros ponemos mucho hincapié en lo que es la calidad de las luces. Ahora existe en el mercado una cantidad infinita de luces de muy poco valor, que realmente son un problema. No están certificadas, no tienen garantía de calidad. Sobre todo a esos que apostamos, que la gente revise, que estén certificadas y que sean de calidad. Otro artículo navideño que casi en todos los hogares está presente es el famoso árbol, ya sea artificial o natural. En este último caso hay que tener también mucho cuidado y recordar que la idea es que las luces se enciendan en el árbol, no que el árbol se encienda. Estas lucecitas por lo general vienen a decorar estos árboles que en sí mismos son combustibles, porque tienen un aceite y una resina que es riquísima para combustión. Estos árboles, estas luces se calientan y generalmente causan incendios. Lo otro que recomendamos es, dentro de lo posible, si van a salir de la casa, si no van a estar cerca, mejor dejar las luces apagaditas. Durante el fin de año se atienden varias emergencias, una de ellas los accidentes de tránsito, y los cortocircuitos también ponen a correr a las autoridades de socorro. No, no, Navidad es general, siempre es el mismo tipo de incidentes, lo vemos mucho con lo que es accidentes de tránsito, pero el cortocircuito sí se incrementa un poquito, sí trae más problemas. Es por las instalaciones, sobre todo los ticos somos muy dados a coger un tomacorriente y ponerle una regleta, y en esa regleta guindamos 50 luces, el televisor, eso es lo que más trae problemas. Las parrillas cerca de una zona seca también es un aspecto que hay que cuidar según los expertos de bomberos. Bueno, ahí ya, aparte de la Navidad se nos avecina la época seca, y se vienen los problemas de las quemas de charrales, decimos nosotros porque así nos despachan, pero por lo general son quemas en la casa, viene la parrilla que enciende la parte del césped, entonces lo hacen muy cerca, hay telas o hay cosillas de esas, y sí se incrementa mucho la emergencia de ese tipo. Y aunque la época seca aún no se asoma en serio, esta es la de más trabajo para el cuerpo de bomberos en general. En verano sí se nos complica bastante, se incrementa muchísimo la cantidad de salidas, es sobre todo por eso, es descuido de la gente, la gente que en lugar de barrer la basurita, de las hojas secas y dejarlas en una esquina, que al final son hasta bueno, por lo general opta por darles un jueguito y eso se les pasa, se va a otros lotes, y por lo general son problemas, siempre nos trae problemas. Ponga atención a los consejos de los expertos, para que no pase un mal rato durante el fin de año, y desde ya piense que en enero también hay que tener muchas precauciones en época vacacional. Ponga atención a los consejos de los expertos, para que no se le guste,